Aunque todavía no está confirmado, se espera que en agosto la CACA Costaricense Seguro Social lleve a cabo la campaña de vacunación contra el sarampión. Sigifredo León, director de enfermería del área de salud de la institución en Pérez Celedón, explicó que están a la espera de que se confirme el inicio de esta campaña. En el país, 10 de cada 100 niños corren el riesgo de contraer sarampión, enfermedad que produce una gran mortalidad en menores de los 0 a los 4 años. ¿A quién va dirigida? La del sarampión va dirigida a una población entre los 15 meses y los 19 años, menores de 20 años. Entonces, ahí vamos a poner igual, se esperan que por lo menos apliquemos entre 10.000 y 12.000 dosis a esta población. Las vacunas serán colocadas en el vacunatorio así como en los cebáis y otros puntos. Probablemente igual, vamos a tener centros de vacunación y vamos a visitar aquellos sitios donde esté reclutada, donde esté en mayor cantidad de ese tipo de gente, ¿verdad? Digamos, pero entonces a las escuelas y colegios no van a ir propiamente. Probablemente, probablemente vamos a analizar a ver la pertinencia de visitar algunos centros de colegios, escuelas, pero sí podemos garantizar que vamos a tener centros de vacunación para facilitarle el acceso a las personas. Cada cinco años se realiza una campaña de este tipo. Normalmente, cada cierto tiempo, se dice que más o menos que cada cinco años se deben hacer jornadas de refuerzo del sarampión, porque existen, se van formando bolsas que se llaman bolsas de susceptibles, son personas que en cualquier momento les puede dar la enfermedad, y entonces, lo recomendable es que cada cinco, cada ocho años se haga una jornada para aplicar una dosis adicional de sarampión en las personas. En junio se espera arrancar con la campaña de vacunación contra la influenza, por lo que la del sarampión sería después. Para hacer una jornada se tienen que tener varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, la disponibilidad de la vacuna, que para comprar grandes cantidades de vacunas, pues hay que planearlo de una manera muy especial, y después que hacer dos jornadas simultáneas es muy difícil, ¿verdad?, por la disponibilidad del recurso. Entonces, preferimos hacerlo de esa manera, primero la de la influenza y posteriormente la del sarampión, y también pues para poder llegarle a la población objetivo, ¿verdad?, porque si se hacen las dos juntas sería una locura, ¿verdad?, son muchas dosis y además que no tenemos en este momento la disponibilidad de la vacuna. En la institución hacen un llamado para que las personas que requieren alguna vacuna acudan a su aplicación.